No contribuyamos a generar pánico Hoy se confirmaron los primeros casos de coronavirus en México, pero siguen habiendo muchos mitos al respecto Mito El COVID-19 es el virus más grande que ha existido Realidad El resfriado común mata a 60% más personas Mito Su diagnóstico es sinónimo de muerte Realidad La tasa de mortalidad en China es 3.4% y fuera de China 1.3% Mito Para protegerse del virus deben utilizarse máscaras industriales o trajes de descontaminación Realidad De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud Se puede prevenir lavándote las manos y estornudando en el ángulo interno del brazo Es muy importante verificar la información que recibimos antes de compartirla